Hola, soy Juan Fernando Velasco, quiero enviar un saludo muy grande a toda la gente de Santa Elena en sus 177 años de cantonización. ¡Gracias! Apenas queda nada, apenas ni palabras, queda, queda, solo el silencio que hace ensayar la noche fría y larga, la noche que no acaba, queda, solo queda al ver que nuestro amor se aleja, la noche fría y arregle, bajemos la mirada, más lleno y que ya nada me queda acá. Queda poca ternura y alguna vez, siendo una locura, beso ya la fuerza. Queda, queda un gesto amable para no ser la vida insoportable. Y así ahogan las penas de la vida. ¡Ahorita! 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 ¡Ahora! ¡Ahorita! ¡Ahorita! ¿Cuántos de los que están aquí esta noche nacieron en Ecuador? ¿Cuántos de los que están aquí esta noche sienten que este es el país que tienen que construir y quererlo? ¿Cuántos de los que están aquí esta noche? Yo nací en este país, quizá de calle hay algo que se ilumina mucho antes de que salga el sol Yo nací en este país, de niños pobres y albido, he endeudado con los mismos que el sol no llevaron todo Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de amigón, llenos de coraje y de pendura, llenos de pasión Yo nací en este país que va con alegrías y de honor, con gente linda y con canallas que nos roban la ilusión Que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa ya que siempre quiero regresar Yo nací en este país, que a veces me echa para atrás, a veces me recino, a veces me cuesta Pero yo nací en este país, ya que aprendí a caminar, aquí te conocí y aquí me enamoré de mí Un país lleno de historia, de hombres y mujeres de amigón, llenos de coraje y de pendura, llenos de pasión Yo nací en este país que no le teme al porvenir, que no se deja derrotar, que no me pide visa ya que siempre quiero regresar La, 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 la... Yo nací aquí... Nah, 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 nah ainsi de aquí Nah, 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 nah anymore Nah, 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 nunca ainsi de aquí No, no, no No, no, no